Feliz y orgullosa también porque una ayapuchana, una peruana, triunfa en Nueva York. Estoy muy feliz de esa oportunidad maravillosa que nos llegó una invitación. Hasta ya, bueno, fue una invitación como muchos nos llegan ya internacionales, las cuales obviamente siempre decíamos, no, debe ser una más de tantas invitaciones que nos hacen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!